Eso es garganta Arriba Colombia Bailando la cumbia colombiana Oye, María Colombia Oye, oye Se lo saben, se lo saben Colombia, tierra querida, himno de paz y armonía Cantemos, cantemos todos, himno de fe y alegría Vivemos, siempre vivemos a nuestra patria querida Suena es una oración y es un canto que da vida Suena es una oración y es un canto que da vida Cantando, cantando, yo viviré Colombia, tierra querida Canténgole a mi tierra, yo viviré Colombia, tierra querida Porque en Colombia me quedaré Colombia, tierra querida Cantando, cantando, yo viviré Colombia, tierra querida ¡Epa! ¿Quién? ¡Colombia! Colombia te existe grande con el culo de tu historia Colombia, América La América toda canta La ensayación de tu gloria Mi memo, siempre vivemos a nuestra patria querida Tu suena es una oración y es un canto que da vida Tu suena es una oración y es un canto que da vida Cantando, cantando, yo viviré Colombia, tierra querida Cantándole a mi tierra, yo viviré Colombia, tierra querida Porque en Meda yo me quedaré Colombia, tierra querida Cantando, cantando, yo viviré Colombia, tierra querida ¡Colombia! Colombia ¡Colombia! ¡Colombia! Que viva Colombia Y arriba los sombreros Ten arriba los sombreros